Música Vengo yo de un lugar, de una tierra sin hogar Donde ves caravanas pasar Y si allí ves cais mal, te van a mutilar Que barbarie, pero es mi hogar Cuando hay viento de fresca y hay sol al oeste Y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar Una noche de Arabia a gozar De Arabia a sol, noche y día por igual Intenso calor, no he visto algo peor Todo puede pasar Noches así, bajo la luna fiel Muy listo hay que ser, para no caer Aunque el cielo te ocurre Noches así, bajo la luna fiel Noches así, bajo la luna fiel Noches así, bajo la luna fiel Noche así, bajo la luna fiel Gracias.